... Señoras, señores, tengan ustedes muy buenos días. Con las estrofas de nuestro himno nacional argentino, como marco vamos a dar inicio a la ceremonia virtual de la 12.75 ceremonia de colación de grado y posgrado de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Vamos a invitar a los presentes a ponerse de pie. ¡Suscríbete al canal! 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 en las instalaciones de nuestra universidad, se encuentran bajo estricto cumplimiento de todos los protocolos establecidos por esta institución de acuerdo a resolución rectoral número 274 barra 20. En esta oportunidad se realizará la ceremonia de colación virtual perteneciente a los egresados y egresadas de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Cabe aclarar que durante las ceremonias pasadas y las que restan por realizar vamos a estar entregando 648 diplomas de grado y posgrado a los flamantes egresados. Preside esta ceremonia el profesor Roberto Rovere, rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Se encuentra acompañado por el profesor Jorge González, vicerector de nuestra universidad, el profesor Sergio González, decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, y la profesora Ana Bogliotti, secretaria académica de nuestra universidad. También se encuentran presentes, acompañándonos de manera virtual, de más autoridades de la universidad y de las diferentes facultades. Además, hoy la universidad se complace con la presencia de familiares y amigos de cada uno de los graduados. A todos les damos la más cálida y cordial bienvenida a esta sala virtual. En esta emotiva ceremonia de colación de grado y posgrado, de manera virtual, consideramos relevante escuchar la palabra de quienes hoy son exalumnos. Por tal motivo, habla la reciente médica veterinaria Camila Naila Foster, quien lo hará en representación de los graduados. Antes que nada, buenos días. Yo soy Camila Foster, soy médica veterinaria, egresada de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de esta universidad. Y hoy estoy acá para leerles mi discurso de graduación, con el cual vamos a finalizar nuestras carreras de grado. Los aquí reunidos y yo tenemos mucho en común, aún cuando no nos conozcamos en profundidad. Compartimos pasillos, anfiteatros, angustias, responsabilidades, mates, asados y la experiencia de ser estudiantes. De ser parte de esa denominación mágica, común y de una idiosincrasia única. Llegamos al final de una carrera universitaria. Llegamos al final porque pudimos elegir, tuvimos la suerte. La suerte de acceder a ella, de acceder a la educación superior y elegimos la pública, por amor o porque era la opción. Pero elegimos. Nosotros llegamos al final y estamos en deuda. Le debemos a nuestros formadores y a la sociedad que nos espera. Les debemos respeto y apoyo, la crítica constructiva, el análisis y un accionar consciente desde el ámbito profesional. Y les debemos el orgullo. Nos debemos todo eso a nosotros mismos. Hoy somos diplomados. Somos diplomados de horas, de meses, de años de congeniar horarios, de hacer malabares, tomar decisiones, de búsquedas y aprendizajes. Nos diplomamos con esfuerzo. Con el esfuerzo de nuestras familias, de nuestro trabajo y de miles que no eligen, pero garantizan un presupuesto destinado a nuestra educación. Me pidieron que escriba un discurso en el contexto de esta colación de grado. ¿A quién les sirven y a quién les llegan estas palabras aquí dichas? ¿Para quién preparo este monólogo? Afuera, en ese afuera hora virtual, y pocas veces con nosotros están los nuevos. Los ingresantes. Llenos de dudas, llenos de ganas, de ideas sobre los cómo y los qué. Para ellos debería hablar. A ellos debería decirles que esta universidad es una casa. Es el segundo hogar. Y en ella está la segunda familia. Y que ese nuevo vínculo es como cualquier relación. Requiere compromiso, diálogo, amor y paciencia. Se le debe exigir y dar lo que uno exige. Si todo esto no existe, los proyectos se derrumban. Son los que inician y los que aún transitan esta etapa los que deberían estar acá. Acá, en el final y en cada comienzo. En los consejos, en las reuniones, en los espacios de pensamiento donde esta educación crece. Donde florecen desde las discusiones necesarias los nuevos caminos. Les hablo a los profesionales que hoy obtienen su título. Y espero que de alguna forma les llegue a todos. Muchas gracias. Agradecemos a la reciente médica veterinaria Camila Foster. Arribamos ahora al momento más relevante de la colación de grado y posgrado. La toma de juramento. La misma estará a cargo del señor rector de nuestra universidad, profesor Roberto Rovere. En este momento de gran solemnidad, la Universidad Nacional de Río Cuarto, fiel a los principios y valores que sustenta, solicita a cada graduado un juramento que deberá cumplir haciendo acción su toma de posición frente a la vida. A continuación, se leerá el texto por el cual los egresados tomarán juramento y o compromiso. Solicitamos por favor a todos los egresados activar el sonido en sus correspondientes dispositivos para proceder a realizar el juramento en el momento en que el señor rector así lo solicite. Invitamos al señor rector a tomar el juramento. Muy buenos días, egresadas y egresados. Este es un momento emotivo en el que toda la institución educativa celebra el resultado de un esfuerzo conjunto, compartido con familiares, con amigos y con toda la comunidad. Por eso este acto es algo más que un gesto formal y solemne. Implica asumir un compromiso ante las personas, ante las instituciones y ante toda la sociedad. De acuerdo a las atribuciones que me confiere el Estatuto de la Universidad Nacional de Río Cuarto, los invito a expresar públicamente su juramento y su compromiso. Juran y se comprometen a defender la vida, los derechos humanos y civiles de las personas y el medio ambiente. Más allá de las diferencias políticas, religiosas y o culturales. Juran y se comprometen a trabajar cada día para mejorar la vida de las personas, respetando su condición como seres humanos, considerando sus necesidades, creencias, formas de vida y elecciones ideológicas. Juran y se comprometen a respetar la Constitución Nacional, promoviendo los valores de la libertad y la justicia social, y contribuyendo con su trabajo diario a una sociedad más justa e igualitaria. Juran y se comprometen a defender y a sostener la educación pública y gratuita como derecho irrenunciable, orientado a garantizar una ciudadanía plena en el marco de una democracia social. Juran y se comprometen con actitud ética y solidaria a hacer del ejercicio de la profesión un espacio de responsabilidad social que contribuya al crecimiento, a la distribución del conocimiento, respetando la vida, la dignidad humana, las identidades culturales y los derechos de los pueblos. Ahora les pregunto, ¿juran y se comprometen? Sí, sí. Con las atribuciones que me confiere el Estatuto de la Universidad Nacional de Río Cuarto, les hago entrega del diploma que los acredita como profesionales para ejercer en el ámbito de la República Argentina. Felicitaciones a todos. Silencio los micrófonos. Agradecemos al señor rector y le solicitamos a los egresados, por favor, volver a silenciar sus correspondientes dispositivos. Muchas gracias. Invitamos ahora a participar con su palabra en esta ceremonia al profesor Sergio González, decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Señor rector, profesor Roberto Robérez, señor vicerrector, profesor Jorge González, señora secretaria académica de la Universidad, profesora Ana Bogliotti, nuevos egresados, sus familias, sus amigos, comunidad universitaria. Difícilmente se puede expresar en tan poco tiempo mi pensar y exteriorizar el momento histórico complejo que estamos atravesando en el mundo y particularmente en nuestro amado país. A pesar de ello, me centraré en nuestros propios aspectos institucionales que tienen que ver con este motivo acto de colación. Estimados y flamantes egresadas y egresados, ha llegado el momento más esperado por ustedes y por sus seres queridos, un espacio de tiempo que, aunque breve, sintetiza un periodo en sus vidas inigualable e irrepetible y para esta universidad, la concreción de uno de los objetivos trascendentales de cualquier institución educativa pública. En cada colación que he asistido, me invade una pregunta recurrente y tiene que ver con qué estarán pensando en este preciso momento cada uno de ustedes. Y seguramente deben pasar por sus mentes una diversidad de situaciones sentidas y vividas desde aquel primer día que asistieron a la universidad, cuando se encontraban sentados en esta sala en el acto inaugural del ingreso. Hace unos días, hablando con un amigo y compañero de estudios universitarios y a raíz de esta colación inédita 2020, me decía que cuando estaba esperando recibir su diploma, sentía el mismo nerviosismo de aquel primer día del ingreso. El nerviosismo de enfrentarse a un desafío nuevo en sus jóvenes vidas y el hecho de la incertidumbre de lo que significa empezar a ser estudiantes universitarios. El dejar de lado lo vivido en su pueblo natal, sus amigos de la vida, el secundario, la lejanía en muchos casos de los padres, familiares. En definitiva, el sentimiento amargo y angustiante del desarraigo. Y a partir de allí, el construir un nuevo ambiente, nuevos compañeros, amigos, adaptarse a la vida universitaria con altibajos, aciertos y fracasos. El esfuerzo propio y el de la familia para cumplir con el objetivo establecido de llegar a la meta propuesta, estar recibiendo el título anhelado. Seguramente para muchos de ustedes este objetivo no hubiese sido posible de cumplir si en el esfuerzo personal del apoyo de compañeros, de la familia y la posibilidad de estudiar en una universidad pública y gratuita. Y remarco este último concepto precisamente por la dimensión que cobra el sistema universitario público nacional para con su pueblo. A través de lo que el mandato del mismo pueblo quiso a partir de los movimientos estudiantiles de la reforma de 1918, donde comenzó el camino de democratización de la enseñanza universitaria, otorgando un carácter educativo público y científico, entre otras reformas. Seguido de una etapa no menos importante como la gratuidad universitaria sancionada hace ya 71 años. Estas enormes luchas fortalecieron la posibilidad del acceso a la educación de miles de compatriotas, haciendo posible el sueño del título universitario para todo argentino y extranjero que se propusiera alcanzar esa meta. Con el correr de los años, la universidad fue paulatinamente ampliando su horizonte de inserción en la sociedad, buscando generar un camino de mayor inclusión, no sólo en la formación profesional, sino también al generar sus propios proyectos de inclusión social para dar respuestas y soluciones a sectores de la población vulnerada, para incluir a nuestros adultos mayores, para llegar con nuestras propuestas de enseñanza a los contextos de encierro y a establecer a través de sus propias estructuras orgánicas normas que permitan garantizar derechos colectivos e individuales de sus trabajadores y estudiantes. Todo ello, entre tantas otras acciones inclusivas que nos debemos en adelante. No debemos estar totalmente satisfechos por el camino recorrido. Creo que día a día la universidad debe ampliar sus debates internos, generar sus propias autocríticas, fundamentalmente porque tenemos por delante que afrontar un futuro incierto, pleno de incertidumbres y con enormes desafíos, donde en esto estoy sumamente convencido la universidad tiene y tendrá un rol fundamental. Estas acciones definidas por el rol que las universidades públicas vienen desarrollando y los grandes desafíos que quedan por delante destacan fuertemente la importancia del Estado y de sus políticas para hacer frente de manera decisiva en materias pendientes en el campo de la salud, educación, seguridad, cuidado ambiental, entre otras. La pandemia ha dejado el descubierto en la necesidad de contar con políticas de Estado sólidas que atiendan las necesidades básicas de sus estudiantes. Perdón, de sus habitantes. Por estos tiempos hemos escuchado en el mundo que el mundo será diferente a partir de la pandemia y posiblemente sea así desde una mirada positivista. Sin embargo, es difícil predecir si el mundo cambiará para bien o seguiremos cometiendo los mismos errores en los que venimos incurriendo. La humanidad ha logrado a través de la historia y por la propia capacidad de generar conocimiento grandes cambios científicos y tecnológicos que han mejorado y dado bienestar al ser humano. Sin embargo, muchos desarrollos han producido y están provocando importantes efectos nocivos para la humanidad modificando negativamente las comunidades afectando profusamente el ambiente y la calidad de vida. No se olviden que a partir de este momento están recibiendo un título de una carrera en la que su ejercicio puede comprometer el interés público poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de sus habitantes. Les queda por delante un enorme desafío de transformar la realidad actual para mejorar como sociedad. No quiero dejar pasar el rol protagónico que están ofreciendo las universidades públicas en época de pandemia. No solo hemos tenido que adaptarnos a la nueva realidad que atravesamos, modificar las prácticas de enseñanza tradicionales por una nueva totalmente virtual, donde hemos tenido que realizar las adecuaciones tecnológicas, adaptaciones pedagógicas, capacitarnos tecnológicamente, adaptar el medio familiar en aulas para compatibilizar nuestras prácticas docentes y cuidar y educar al mismo tiempo a nuestros hijos y en muchos casos a padres y abuelos. Solo una universidad con determinante compromiso con sus estudiantes, razón de existir como comunidad educativa, solidaria y con fuerte compromiso con su sociedad, pudo adaptarse y ofrecer sus capacidades al servicio de la comunidad donde está incerta. Es así que el sistema universitario público nacional, claramente lo planteaba hace unas horas el rector en su discurso, está dando apoyo y está en esta encrucijada que nos ha puesto la naturaleza de la cual vamos a salir fortalecidos. De ello no me cabe ninguna duda, porque conozco el material humano y las capacidades científicas y tecnológicas que nos caracteriza. Nuestra función no es solamente formar profesionales que se insertarán en la sociedad para resolver problemáticas relacionadas a sus disciplinas. La universidad pública tiene el compromiso ineludible de formar profesionales con una formación integral, que cuando se inserten laboralmente en la sociedad puedan dar respuestas a todas las necesidades y desafíos que se le presenten, con el objetivo puesto fundamentalmente en aquellos conciudadanos más desprotegidos desde todo punto de vista. Ese es su compromiso. Lo vivenciaron como estudiante en esta casa y lo acaban de establecer claramente mediante el pacto profesional en el juramento que la Universidad Nacional de Río Cuarto les ofrece. No olviden nunca a lo que se han comprometido a través del juramento. Por último, es mi deseo agradecer en nombre de la Facultad de Agronomía y Veterinaria el esfuerzo realizado por las diferentes áreas de la universidad que han hecho posible este acto, que, aunque seguramente algo menos emotivo que el formato presencial es de gran importancia en la vida institucional y para sus propias vidas. Posiblemente podamos retornar el próximo año a vernos en las colaciones de manera directa y estrecharnos en un fuerte aplauso festejando triunfualmente haber derrotado la pandemia. Que lo que hemos vivido el 2020 no sea en vano, que nos haya permitido reflexionar como sociedad para ser mejores. Desde ya, queridos egresados, les deseo un camino de construcción futura plena de éxitos, donde prevalezquen ustedes el espíritu de confraternidad, solidaridad y el compromiso social que el país requiere. Muchísimas gracias. Agradecemos al señor decano. A continuación procederemos a realizar la presentación virtual de los diplomas de grado y posgrado de los egresados que participan en esta ceremonia. Vale aclarar que los títulos de grado y posgrado serán entregados físicamente a cada uno de los egresados con posterioridad a esta ceremonia en coordinación con el Departamento de Diplomas. La Universidad Nacional de Río Cuarto, una vez más, se enorgullece por estos logros alcanzados por cada uno de ustedes y reafirma nuestro compromiso con la inclusión educativa y social. Vamos a invitar a los familiares, a quienes los acompañan en este momento tan especial y lo pueden hacer presencial, a compartir. Y también a ustedes, mediante los aplausos, acompañarnos. Vamos a proceder a continuación a presentar los diplomas. Comenzamos con el de Especialista en Clínica Médica de Perros y Gatos y corresponde a Laura Noelia Ocampo. Vemos en pantalla el Diploma de Ingeniero Agrónomo de Bruno Asencio. Es el turno del Ingeniero Agrónomo Sebastián Emiliano Baldoni. Otro ingeniero agrónomo es Leandro Leonel Barlazina. Compartimos en pantalla la imagen del título de Ingeniero Agrónomo de Luciano Nicolás Betoni. Otro ingeniero agrónomo es Santiago Luis Bongiovanni. Compartimos con ustedes la imagen del Diploma de Ingeniero Agrónomo de Fernando José Charamelo. Es el turno de la Ingeniera Agrónoma María Virginia Zignetti. Proseguimos y vemos el título de Ingeniero Agrónomo de Javier Nicolás Erazo. Es una alegría compartir con ustedes este momento, una situación especial que se vive en el ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto y que hace a sus funciones esenciales. Vemos ahora el Diploma de Ingeniero Agrónomo que es el de Mauro Adalberto Espinosa. Compartimos en imagen en el Diploma de Ingeniero Agrónomo de Cristian Darío Furlán. Vemos el título de Ingeniero Agrónomo de Marcos Alexis Gregorat. La siguiente es una Ingeniera Agrónoma. Se trata de Georgina Belén Mandaradoni. Proseguimos y lo hacemos con el Diploma de la Ingeniera Agrónoma Natalia Marcelino. Vemos en imagen el título de Ingeniero Agrónomo de Manuel Martínez. Otro Diploma de Ingeniero Agrónomo y es para Juan Cruz Nicolás. Compartimos con ustedes la imagen de este Diploma de Ingeniera Agrónoma de Jessica Paola Ochoa. Es el turno de la Ingeniera Agrónoma Natalia Pico. Es una alegría que compartan con aquellos que están acompañándolos en este momento tan especial y los que están a la distancia también, bueno, sumándose a través de las diferentes maneras en que se produce esta transmisión. Ahora le entregamos y le presentamos el Diploma de Ingeniero Agrónomo a Hernán Javier Poggi. El siguiente Diploma es de Ingeniero Agrónomo y es para Matías Solimán Namur. Otro Diploma de Ingeniero Agrónomo para Franco Trepín. Compartimos la imagen de este título de Ingeniero Agrónomo de Agustín Vicente. Queremos destacar una vez más que los títulos de grado y posgrado serán entregados físicamente a cada uno de los egresados con posterioridad a esta ceremonia en coordinación con el Departamento de Diplomas. Continuamos y lo hacemos ahora poniendo en pantalla este Diploma de Magíster en Ciencias Agropecuarias y que corresponde a Cecilia Cerliani. Otro Diploma de Magíster en Ciencias Agropecuarias y es para Aliel Enrique Tapia. Compartimos la imagen del título de Médica Veterinaria de Alonso Rocío del Valle. Otro médico veterinario y en este caso es Alejandro Andrés Arceluz. Vemos el Diploma de Médica Veterinaria de Diana María Redondo. Y ahora compartimos en imagen el título de Médico Veterinario de Santiago Gabriel Bogni. Los Diplomas testimonian el esfuerzo de años de cada uno de ustedes. Es una alegría compartir este momento aún en la distancia. Vamos a ver ahora otro Diploma y es el de Médico Veterinario de Daniel Osvaldo Calvo Vergara. Presentamos el Diploma de Médico Veterinario de Pablo Sebastián Ferrán. Vemos el Diploma de Médica Veterinaria de Agustina Micaela Ferreira. Es otra médica veterinaria y en este caso presentamos a Patricia Belén Ferro Baudri. vemos en imagen el título de Médica Veterinaria de María Belén Freites. Compartimos la imagen del Diploma de Médica Veterinaria de Natalia Edith Juárez. Otro médico veterinario y en este caso es Carlos Roberto Lalic. Entregamos ahora presentamos el Diploma de Médica Veterinaria de Florencia Pedraza Taylor. Gracias. Compartimos con ustedes la presentación de este Diploma de Médico Veterinario de Raimundo Peñafort. Y finalmente vemos en imagen el Diploma de Médica Veterinaria de Mayra Elena Troncoso. Felicitaciones a cada uno de ustedes. Concluida esta presentación virtual de sus respectivos diplomas queremos recordar a los graduados que cada uno de sus correspondientes títulos les serán entregados de manera física en el edificio del PEAM en Boulevard Almafuerte al 300 de nuestra ciudad. Para ello la dirección de Diploma se contactará con cada uno de ustedes para informar y coordinar la fecha y el horario de su correspondiente entrega bajo los estrictos protocolos de seguridad vigentes en materia nacional. De esta manera damos por finalizada esta ceremonia de colación virtual de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto de acuerdo a las normas de cumplimiento del distanciamiento social y obligatorio vigentes en nuestro país. Muchas gracias a cada una de las egresadas de los egresados por su participación en esta ceremonia a quienes han podido estar con los afectos compartiendo este hermoso momento cúlmine de una carrera de años de esfuerzo así como también a quienes nos siguen a través de las diferentes vías y medios a través de los cuales hemos transmitido esta ceremonia muchísimas gracias a cada uno de ustedes y que tengan una excelente jornada de las Gracias. Gracias.